Hola. Bueno, buenas tardes. Estamos aquí poquitos, pero bien avenidos. Vamos a ver si no les molestamos mucho el café ahí a la gente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video